Claro que sí, compadrito, para DJ, DJ Abel, esta melodía que le gusta mucho de lo nuevo, nuevo que hemos grabado del disco del Curau, compadrito. Esta melodía se llama ¿Dónde estás, compadrito? De lo nuevo, nuevo. Suelta la compa, dice. ¿Dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? ¿Todavía no ha nacido? Si la hay, como tu semejante, no es mi amor, prefiero estar contigo. No puedo esconder mis antojos, que todos vienen de mi vida, se molestan porque doy todo, todo para ti. Porque existirán envidiosos, si mi Dios condena la envidia, se molestan porque doy todo, todo para ti. ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? ¿Todavía no ha nacido? Si la hay, como tu semejante, no es mi amor, prefiero estar contigo. Yo puedo recorrer tres mil caminos, y no hallar un momento fascinante, como ese bien que yo puse a mirarte. Y un gran maravilloso beso, Dios, te mando a mí en el momento preciso, cuando mi vida casi no era vida. Y tan solo vivía las mentiras, y amores que lloraron mi corazón. ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? ¿Todavía no ha nacido? Si la hay, como tu semejante, no es igual, prefiero estar contigo. ¿Y dónde está? Tú eres la única princesita, que está adornando mi costillo. Quieres la carta de mi vida, pero no podrás. Quiero que duren nuestras vidas, y llegar con dos amiguitos. Vivir en completa armonía, y adiós. ¿Y dónde estás? ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido. Si la hay, como tu semejante. No es igual, prefiero estar contigo. Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito, abajito 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 Abajito, abajito, abajito